Va a ser una fiesta, estamos celebrando este final de un proyecto, de un trabajo puesto en este CD que se llama Tejiendo Canciones, y bueno, realmente con muchas expectativas porque va a haber muchos músicos invitados y esperamos a toda la gente que siempre nos acompañó para acompañarnos en esta alegría de presentar nuestro CD Este miércoles, mañana nomás, a las 22 horas, en la sala mayor de la Medioteca, los esperamos a todos se van a encontrar con el repertorio que volcamos en el CD, que son canciones que ya hemos hecho en nuestras presentaciones que seguramente algunos ya hasta se las saben de memoria, pero bueno, en este momento vamos a tener muchos músicos invitados en escena va a haber mucha circulación de talentos por allí, así que bueno, los esperamos con entusiasmo para disfrutar de esto Somos un cuarteto de cuerdas, nos llamamos Irasu, y vamos a estar el jueves en la Medioteca Básicamente con un repertorio variado, algunas cosas más tradicionales, pero un poco el objetivo del grupo es cosas más actuales, modernas, incluso hay algunas músicas nuestras un poco situadas en el contexto de la carrera de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular Entonces hay obras de la chelista Renata, hay algunas obras mías y bueno, algunas obras también de autores contemporáneos ¿Qué tipo de cuerdas van a interpretar? Es un cuarteto de cuerdas que consta de dos violines, viola y violonchelo El grupo es un grupo tradicional consolidado ya hace mucho tiempo, pero por ahí la propuesta nuestra es con un repertorio más actual, más moderno Nosotros un poco nos formamos en la universidad y además nos conocemos de la orquesta de cuerda que también tiene un objetivo similar de interpretar música por ahí que surge incluso aquí mismo en la ciudad que hay muchos compositores y gente interesada en escribir música para grupos como estos Entonces, bueno, la idea es en un formato más de cámara, no orquestal, poder abordar este repertorio